Aleluya, muy bien, muy bien, gloria al Señor, entonces leemos esa cita que dice Empezamos desde el verso 19, capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos Estamos ahí, ya están todos ahí Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, está hablando de Abraham Que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido Poderoso era y es también para cumplirlo Por lo cual también su fe le fue contada por justicia Y no sólo por él fue escrito que le fue contada, diga también por mí Sino también por nosotros, verso 24 A quienes será contada, pero mire que diferente se nos va a contar a nosotros A él le fue contada por justicia, pero a nosotros se nos fue contada como los que creen En aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Padre gracias esta hermosa tarde por tu buena palabra Por tu presencia, por la libertad Dios en esta noche para alabarte Bendice a tu pueblo Y Señor yo envío esta palabra con fe y en confianza Señor Y en responsabilidad Declaro en el nombre de Jesús que no hay nada que la estorbe Nada que impida que esta buena palabra tuya Señor Haya cabida en el corazón de cada uno de estos santos En el nombre de Jesús lo pido Padre Y todos decimos Amén Siéntense mis amados muchachos, gracias Pueden tomar su lugar, gloria al Señor Vamos a tomar entonces tiempo Siete y fracción de la noche, aleluya Y vamos a ver que el Señor nos habla esta tarde Bueno quiero recordarle hermano que Iniciamos hablando este tema precioso Y de hecho el tema en si fue Edificando un altar para Dios Pero basado en la vida de Abraham Se acuerda el domingo pasado A ver si alguien me ayuda ahí con Kaddisha Somebody to translate her Muy bien Y hermanos Cuando hablamos de edificar un altar para Dios No hay mejor modelo que pudimos haber tomado O que podamos tomar en la palabra Que el de Abraham Verdad que si Por eso quise leer ahora A ver, a ver, a ver, a ver Todavía andan muchos ahí en el pasillo platicando A ver guys Hay ustedes que están ahí ¿Listos? Todo el mundo por favor Poniendo atención a la palabra Para que no me distraigan por favor Entonces mis amados Decía el tema fue Edificando altar para Dios Pero en aquella ocasión dijimos El domingo pasado que La fe de Abraham Le hizo entender que Dios No solamente era un Dios Que le estaba hablando Pero un Dios que era digno de adorarlo Digno de reconocerlo De publicarlo donde quiera que él fuera Y por eso donde quiera que Abraham iba Hermano Edificaba altar para Dios Usted ha leído la Biblia Donde quiera que él tenía un encuentro con Dios Edificaba hermano Ya fuera con piedras Ya fuera de alguna manera Una u otra hermano edificaba altar para Dios Esto nos habla a usted y a mi querido hermano Que donde quiera que usted y yo vamos Como hijos de Dios No vamos hablando hermano Necesariamente como buenos patriotas Que son algunos verdad de sus países Principalmente aquí en Estados Unidos De lo orgulloso que nos sentimos De nuestro país De nuestro presidente De nuestros héroes O de nuestros gobernantes Pero como verdaderos hijos de Dios hermano Donde quiera que vayamos O vamos Vamos anunciando Como dice la palabra verdad Las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Hablamos de aquel Querido hermano Que nos amó Y nos hizo para Dios Reyes, sacerdotes Que nos perdonó nuestros pecados Mire lo que dice Lo voy a leer El verso 25 Que dijo Pablo El cual fue entregado Por causa de nuestras transgresiones Y resucitado Para nuestra justificación Esto tiene que ver Querido hermano Con nuestra fe Con la convicción De nuestra fe Con la certeza De nuestra fe Con lo que tú y yo creemos Y sabes La carga que yo tengo En mi corazón Y al tomar este tema Sobre la vida de Abraham Hermano Yo me puse a pensar Y me doy cuenta Que a veces Nosotros como cristianos Si nos gusta oír la palabra Verdad que si Y nos gusta oír Enseñanzas de la palabra Y quisiéramos hermano Que se nos predicara de todo Pero a veces yo me doy cuenta Como cristiano Como cristianos hermano Y como pastor Que una de las cosas Fundamentales en la vida Del creyente Es la fe Es como si La fe En la vida del creyente Hermano Fuera Yo diría El motor ¿Verdad? Diría hermano La batería El motor La esencia Por lo cual Tú y yo hermano Estamos dispuestos A seguir adelante Pero descubro Que a veces La fe hermano Los niveles de fe Como que se bajan Los niveles de fe hermano Como que se ven afectados Como que hay hermano Deficiencia en la fe Y yo sea de paso Y yo sea de paso hermano Quiero recordarte Que en estos días Muy importantes De la iglesia La iglesia debe de estar Con mayor expectativa O mostrar O tratar de manifestar Una mayor expectativa Hermano Sabiendo que aquel día Se acerca Que el Señor viene ¿Verdad? Que si Por eso es importante Hermano Y vamos a hablar de eso Y déjame ponerte Un ejemplo Cuando uno compra Un vehículo Para que me entiendas Lo importante de esto Hermano El 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 fabricante Del vehículo Recomienda Que cada Tres mil millas Aproximadamente A ese vehículo Se le dé Un mantenimiento Fundamental Que sería Un cambio Cambio de aceite Cambio de los filtros Etcétera ¿Verdad? Que cuando tú y yo Tenemos nuestros vehículos Y aún ya viejitos Procuramos Cuando menos Darle ese mantenimiento Vital ¿No? Que es un cambio De aceite Filtros Y en el mejor De los casos Un tune up completo Hermano Que puede incluir En un momento dado Cambiarle los Los cables A las bujías O ponerle bujías Nuevas Pues para que el motor Se sienta un poquitito Más fuerte Y ese vehículo Nos pueda transportar Adecuadamente Así es la vida Del creyente Hermano A veces nosotros Nos sentimos Miren Nos sentimos Hermano Si claro Por creer En nuestro Dios Y en sus promesas Sabemos que somos Campeones en Dios Y que en el Somos capaces De hacer proezas Pero revisa Tu fe Hermano Revisemos Nuestras 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 creencias Nuestras convicciones Porque de repente Querido hermano Andamos Bajos En nuestra Disponibilidad Para agradar A Dios Más al final Del servicio Hermano Voy a Vamos a orar Por una Petición Y lo comentaba Hace un momentito Con Luis Quizás se sorprendió Él porque Le llegó Un texto Un mensaje A su celular Pero en la Universidad URM Hermano Hemos tenido Preciosos maestros Aparte de nuestro Maestro principal Que es el apóstol Lauro García Uno de ellos Es su hermano El pastor Roberto García Un hombre de Dios Precioso Pero hoy Nos informan Hermano Este hijo Acá tenía los míos Ya tengo dos Hoy nos informan Hermano Hoy llega la noticia De que el pastor Roberto García Un hombre de Dios Activo Involucrado Hermano En todo lo que Tiene que ver De Dios Iba Venía Hermano Y toda su vida Invertida en él Muere súbitamente Imagínese usted Y yo no quiero Verdad Ni usted Hermano Que en cualquier momento Nosotros Pues sin planearlo Quizás Mire La última vez Que él vino aquí Él dijo Hermanos Ahí la llevamos Hemos estado Por Ya llevaba casi Tres años Él y su congregación Ahorrando Porque querían Comprar una iglesia Y él no quería Ni rentar Él dijo Dios me habló Que no nos comprometiéramos En una renta Nada Hasta que compráramos Nuestro templo Y se reunían En las casas Y en los parques Por casi Tres años Y de repente Hermano Imagínate Dios lo llama Y todos Sus proyectos Se quedan ahí Y eso me hace Pensar a mi hermano En lo frágil Que es la vida Y que tú y yo En cualquier momento Pudiéramos Experimentar Una cosa así Y como está Nuestra fe Como están Nuestras convicciones Yo puedo decir De este hombre De Dios Que murió Hermano Firme Parado En la brecha Sirviendo Al Señor Así murió Estaba de tiempo Completo Sirviendo Al Señor En su ministerio Pero vamos a ver En esta tarde Hermano Y la semana pasada Hablábamos En cuanto a Abraham Y perdónenme Perdónenme por favor Pero yo aquí Quiero que entienda esto Verso 19 Antes de entrar Siguiendo un poquitito El trato de Dios Con este hombre Abraham El verso 19 Que leíamos Dice Y sin debilitarse En la fe Diga No me debilitaré Porque Abraham Hermano Había recibido Tales promesas Como la que dice El verso 19 Aun aquella que Dios Le dice a él Y a su esposa Que de él Traerá O levantará Una descendencia Numerosa Y al principio Y hermano Y cuando le da La promesa Abraham Abraham ya no era Un jovencito Sara no era Una jovencita Como para haber dicho Amén Pues claro Tengo 24 años Tengo 21 años O quizás Poquito menos O más Dijo pues claro Puedo tener Bastantes hijos Pero ya se la da Cuando ya es Bastante adulta Y Abraham también Por eso es que Dice ahí hermano Que contempló Su propio cuerpo Que estaba como muerto Puesto que tenía Como 100 años Que fuerte la declaración De la Biblia Verdad Un hombre de 100 años Ya casi cadáver Pero no se debilitó No dijo Dios mío Con esta Con esta calaca Casi De cuerpo Que tengo No se debilitó Yo creo que Abraham hermano Quizás se miró En el espejo Verdad Dijo No si este viejito Si tiene promesa De Dios Aunque este viejito Todavía se las puede Así que le dijo A Sarita Sarita Agárrate Hermano Porque ese hombre Era un hombre Que Dios le había dado Tal convicción Hermano Porque no era Cualquier El que le estaba Dando la promesa Por eso dice Hermano El verso 24 Perdón El verso 20 Dice Y sin embargo Respecto a la promesa De Dios Abraham no titubeó Con incredulidad Sino que Se fortaleció En fe Hermano Mire yo sé Que el clima Ha estado Bastante Fejito Hermano Déjeme ponerle Otro ejemplo Hablando un poquitito A veces Del mantenimiento Que le tenemos Que dar A nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Pero a veces Hermano Vienen los climas Y los cambios Y que ya viene La alergia Y que ya viene El frío Y que ya viene El calor Y a veces El cuerpo Lo resiente Todos estos cambios Bruscos Si o no Pero yo veo A veces A la gente Hermano Ay Dios mío Estoy enfermo Ay Padre Ya me voy a morir No hermano No te quieras Morir Imagínate Abraham Que le dan Hermano La promesa A esas alturas Y Abraham Dijo Pues Señor Alabado sea Tu nombre Pero allá En tu gloria Si quieres Me das Descendencia Hermano Dicen los Dicen los Comentaristas Que desde que Le dio La promesa Hasta cuando Tuvo a su hijo Hermano Pasaron como Dieciséis Si no me equivoco O diecisiete Años O sea Todavía hubo Un número De años Más adelante Pero entonces Abraham Dice que en vez De debilitarse Su fe Se fortaleció En ella Aguitándose Cada día Entristeciéndose Cada día Diciendo pues Cantando aquel Corito Verdad One day Un día a la vez No hombre Dando gloria A Dios Hermano Por un momento Le pregunto Que será Dar gloria A Dios A ver Piense ¿Qué será Perdóneme Usted viene Usted y yo Venimos al culto ¿Verdad? Y el predicador Dice O el director Cuantos Cuantos dan gloria A Dios O diga gloria A Dios Gloria A Dios Será eso Dar gloria A Dios O será Eso Solo Repetir Frases ¿Qué será Entonces Dar gloria A Dios ¿Qué será? Hermano Que si este Señor Este hombre De Dios Tenía Tales Promesas No tomaba En cuenta Hermano El hecho De que Las circunstancias En las que estaba Por su edad Por la Política Hermano El ambiente Que había El clima Lo que Fuera Hermano Las enfermedades Que le diera Hermano Que ya Que ya Batallaba Para Hermano Para que Se le Quitara La tos Por no Decirlo En otros Términos Y hace Que los Viejitos A ver Dios Nos libre De eso ¿Verdad? Yo por eso Siempre ando Tomando Mi jarabe Briacol ¿Cómo se llama Mi ¿Cómo se llama El jarabe Ese? Broncolín El broncolín Hermano Daba gloria A Dios Y dice Acá El 21 Y estando Plenamente Convencido De que Lo que Dios Había Prometido Poderoso Es Dios También Para cumplirlo Por lo cual También su fue Le fue contada Por justicia Muy bien Ahora Escúchame Esta En esta En esta Parte Hermano Vimos La semana Pasada Hermano Como Dios Le dio Las promesas Camino Con Dios Pero Usted Y yo Hermano Que estamos Caminando En este Tiempo Con Dios Queremos Caminar Con Dios Y queremos Que el Camine Con nosotros Porque yo Compartía Esto Basado En el Hecho De que Cuando empezamos A hablar De Moisés Y cuando Él En el Capítulo 32 De Éxodo Hermano Y 33 Cuando Él va Ya sacó Al pueblo Y ya va Adelante Y dice Pero Señor Tú tienes Que asegurarme Que tú Vas a ir Conmigo Revelame Dime Quien va Conmigo Porque yo Solo No la voy A hacer Señor Y Dios Le da La garantía Pero Dios Le dice Claro Te enviaré Mi ángel Pero Él dice No Yo quiero Que tú vayas Contigo Y quiero Que me Muestres Tu gloria Y vimos En aquella ocasión Hermano Que Dios Le dio Su palabra Le dijo Estaré Contigo Yo iré Contigo Y Él dice Muéstrame Tu gloria Y decía Ahí el pasaje Verdad Que le mostró Le dijo No puedes Ver mi rostro Pero te voy A mostrar Toda Mi benevolencia Te voy a mostrar Toda Mi bondad Y decíamos Hoy a nosotros En este caminar Con Cristo Dios nos dio Toda Su gracia Que si a Moisés Le dio benevolencia Le dio favor Hermano Cuanto nos ha dado A nosotros Ahora en Cristo Imagínese Su gracia Que es El don Inmerecido De Dios Todo el favor De Dios Sin merecerlo Ah no Es que nosotros Ahora somos Requetabuenos Verdad que si Por eso nos lo dio Somos la generación Hermano Requetabuena Nos portamos bien Todos lo merecemos No 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 lo dio Por su gracia Y Dios Está con nosotros Y Él está dispuesto A caminar Con nosotros Pero querido hermano Usted y yo No podemos Caminar Por vista Y por eso Cuando hablo De ser fortalecidos En la fe Y que veo Como a veces La iglesia Hermano Se debilita Veo la iglesia Que porque las enfermedades O por los problemas O por las carencias O por las noticias Hermano Veo a la iglesia Debilitada Veo demasiado Afán En los creyentes Y lo veo En mi iglesia Y lo veo hermano Cuando escucho Los comentarios De otros pastores O hermanos En Cristo La gente Ya no quiere Caminar por fe Como este hombre Como el modelo De fe de Abraham Hermano Quieren caminar Por circunstancias Quieren caminar Por garantías Garantízame Que la voy a hacer Garantízame Que debo de estar En esa iglesia A ver Que me ofrece Esta iglesia Que me Que me promete Esta iglesia Hermano Yo tengo rato Diciendo Señor En tu nombre Vamos a ganar Y vamos a salir Y les digo Vénganse Verdad Almita Y aquí estamos El martes Hermano Yo llego Gozoso Contento Aleluya Y nomás estoy Con el ojo Pelón Hacia la puerta Hermano Y solo aparece Hermano Una Una fiel Y yo digo Señor Que en tu Ahí si doy Gloria a Dios Digo Con un alma Que venga Y resulta Que esa alma La que viene Y llega Un alma Pero que bueno Que vinieran Dos Tres Cuatro Cinco Pero yo hablo Con algunos De ustedes Verdad Y no Pues pastor Estoy enfermo Pastor Es que tengo Problemas Pastor Es que Ay está Haciendo frío Pastor Es que estamos Bien afanados Pastor No lo olvides Es que ando bien Cansado El trabajo Las preocupaciones Entonces Mire Mire que tremendo Hermano No caminamos Por vista Sino por Guianza Fe Y comunión Con Dios Quiero ir conmigo Ahora rápidamente A Génesis Capítulo 13 Verso 10 Porque estábamos Viendo la historia Desde el capítulo 12 Verdad Que empieza a hablar Del llamamiento De Abraham Y ahí en el Verso 10 Del 13 Dice Y al solo Lot Los ojos Y vio Todo el valle Del Jordán El cual estaba Bien regado Por todas partes Esto fue antes De que el Señor Destruyera Sodoma Y Gomorra Como el huerto Del Señor Como la tierra De Egipto Rumbo a Soar Vamos a leer Hasta el 12 Y escogió Lot Para así Todo el valle Del Jordán Y viajó Lot Hacia el oriente Y así se separaron El uno de Lot 12 Abraham se estableció En la tierra De Canán En tanto que Lot Se estableció En las ciudades Del valle Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Mire que tremendo Hermano Yo le voy a decir algo Si bien es cierto Que hay una promesa En la palabra Que dice Y a ver Búsquenme la cita esa Usted que Ayúdeme esta noche Que dice Está en el libro De los hechos Y se la dio el Señor A la familia De Creo que fue Al carcelero aquel Cuando Cuando el Señor Sacó A Pablo Y a Sila Si no me equivoco Hermano de la cárcel O a Pedro Que dice Cree en el Señor Jesucristo Tú Y serás salvo Tú Y toda tu casa Toda tu familia Ahora es cierto Que el Señor Da promesa Para toda la familia Diga mi familia Pero yo te voy a decir Algo hermano Si tú quieres Ganar a tu familia Para el Señor Y quieres que tu familia Te imite tu fe Asegúrate hermano Que tienes una fe genuina Y asegúrate hermano Que tu familia No va a ser un estorbo Para ti A veces que la influencia De la familia Hermano Es tan tremenda Hay quienes hermano Por las Por las presiones De la familia Hermano Titubean en su fe Les importa mucho Lo que dice mamá Lo que dice papá Lo que dicen los hermanos Lo que dice la suegra El suegro Los cuñados Las cuñadas Los tíos Los sobrinos Lot Era sobrino De Abraham Y se supone Que cuando el Señor Le dio una orden A Abraham hermano Allá en el capítulo 12 Y le dijo Sal de tu tierra ¿Y de quién? Y de tu parentela Porque yo te voy a mostrar Una tierra buena Abraham Porque Dios Estaba escogiendo A este hombre hermano Sacándolo de aquella Civilización O de aquella generación Hermano O perdón De aquella Si cultura O civilización Antigua Caldea Para Porque Dios Iba siguiendo El linaje Porque en la sangre De Abraham Y en la familia De Abraham Había linaje Hermano Desde Desde Noé Cuando En esa nueva Descendencia Después del diluvio Hermano Dios va siguiendo El linaje Para Porque Señor Hermano Hasta el día de hoy Anda siguiendo El linaje De su hijo Porque hermano Acuérdense que Hace dos mil años Ese descendiente De la descendencia De David Jesucristo El Señor Cumplió todos los requisitos Para ser el Mesías Prometido Pero Después De él Y antes De su venida Hay todavía Linaje De Dios Porque falta Un reposo Mucha gente Dice Ah si Es que Canaan Es ya Es ya La bendición De Dios Estados Unidos No Pérame Ni Europa Ni ningún País Hermano La bendición De Dios La última Hermano El último reposo La última conquista Es llegar A su presencia Cuando digamos Cuando podamos cantar Aquel viejo himno Verdaderamente Verdad Cuando los santos Marchen ya Hacia la patria Celestial O aquel que decía Firme si adelante Huestes de la fe Sin temor Alguno Que Jesús Nos ve Verdad que si hermano Cuando ya Cuando Dice Creo que decía Uno de esos cantos En una de sus trofas Que cuando Cuando Ah no Había otro canto Que decía Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá A mi nombre Yo feliz Responderé Oígame Pero Pero por favor Hermano Es que en aquel día Hermano Usted no va a estar Perdóneme Usted Usted y yo No vamos a andar Viendo a ver A ver como Nos colamos A ver Que mordida Damos Verdad Para decir Aunque sea Me cuelo Señoras y señores No se puede así Hay una promesa Hermano Y hay una bendición Pero la gente De Dios El pueblo De Dios De este tiempo Si está Con una fe Hermano Aguada Como un motor Hermano Aunque no se le ha hecho Cambio de aceite Desde hace tres años Hermano Perdóname Hace poco Fui con un mecánico Y llegó Una joven Mujer Con un Ford Focus Del 2008 Dice Oiga Señor Yo no sé Que tiene el carro Empezó a echar Un montón de humo Y se jaloneaba A ver Vamos a ver No Pues ya lo desvielaste Y 2008 Es que yo creía Que nomás le echaban aceite De vez en cuando Hágame el favor No le echó aceite Lo tronó el motor Hermano Y nuevo el carro ¿Cómo anda tu fe Hermano ¿Cómo anda tu fe? Hermano Mira a veces A veces Mira hermano Perdóname Perdóname Tenemos internet Ahora Que ya no vi La lucecita Ahora ya no hay Foquito ahí ¿Verdad? Ya ves que Había una lucecita Pero está Está captando Todo ahí Bueno Le voy a decir A los del internet Hermano Pero yo no quisiera Ni pensar en eso Que a veces Tú respondes Solo porque es domingo Dices Bueno es que Tradicionalmente Hasta en la misa Tenía que ir a los domingos A la iglesia Y pues Dios me guarde ¿Verdad? Si es domingo Tengo que ir al culto Hermano Pero ¿Por qué no vienes El martes? ¿Por qué no vienen Los jueves hermano? ¿Por qué no te esfuerzas Más allá? ¿Por qué cuando te miras Al espejo y dices Ay pero con esta gripa Con este catarro Ay pero con estos problemas Pero me fortalezco En el nombre de Jesús Me voy a la iglesia Doy gloria Al nombre de Jesús ¿Por qué no lo haces así? ¿Verdad? ¿Por qué no te embarras Hermano Te embetunas De vix Vaporub Hermano Te pones tu bufanda Que se yo hermano Te lavas la cara Te bañas Como decía un siervo ¿Verdad? Mira Aplícale Tómate unas Tómate unas Tus Advil Hermano Tus Esas Nyquils Y métele un poco De fe ahí Cuando te las tomas En el nombre de Jesús Y Señor Las unjo Y ponles aceite Si quieres Pero fortalécete En tu fe Ahora vamos a este punto Hermano Porque Lot Que es tipo De la familia ¿Qué estás leyendo Tú ahí hermano? Estás leyendo Que Lot Empezó a mirar Hermano Y dijo Ah Aquel valle Se mira suave Aquella tierra Se mira bonita Esto me gusta Mire Abraham Hermano Tipo de la iglesia De Cristo Ahora con esto No quiero decir Perdón Está hablando De enfermedades Y de Vix Que ya hasta el moco Me anda molestando Hermano Esto no quiere decir Que la iglesia Es una iglesia Despreocupada No le interesa Hermano Superarse Ser bendecida Hermano Tener prosperidad No Lo que pasa Es que nosotros No andamos buscando La prosperidad La prosperidad Nos anda buscando A nosotros Cuando somos De fe Cuando somos Gente de reino Y confiamos En aquel Que hizo La promesa Y que sabemos Que es poderoso Para cumplirla Hermano La bendición Nos anda siguiendo Pero Lot Como era carnal Como andaba por fe Dijo Yo quiero esto Yo quiero el otro A mi me gusta esta tierra Y se hizo ahí Un poquito medio Como que andaba buscando Una bonita tierra Pero La ciudad de Sodoma Y Gomorra Ya tenía su famita Hermano Yo no vine a Las Vegas Sinceramente Pero yo no sé Si habrá gente Así verdad Que un día Alguien les dijo Oye pero Las Vegas Ay yo quiero ir a Las Vegas Porque dicen Que hay unos night clubs Tremendos Y que allá juegan Y que hay mujeres Y hay vicios Si alguien un día Vino pensando así Hermano Pues que se arrepienta No Un día llegamos A Las Vegas Por necesidad Hermano Porque dijeron Que había mucho trabajo Que las posibilidades De prosperar Eran mucho mejores Y por eso Llegamos aquí Y cuando menos Yo llegué aquí Hermano Conociendo las cosas De Dios Fue duro Si fue duro El principio Hermano Pero no es que Llegué yo viendo A ver como Me iba acercando Más al pecado Y me iba alejando Más de Dios Ten en cuenta Hermano Que uno de los principios De la fe Es que tu camines Hermano Viendo a lo invisible Por eso Los verdaderos Adoradores Adoran En espíritu Y en verdad Porque Dios Porque Dios Es espíritu Mira que tremendo Religiosamente hablando La gente Que es religiosa Hermano Y que así La instruyeron Por mentira Y engaño Del enemigo La llevaron A unos templos Hermano Donde si no miraban Imágenes No se sentían Motivados A adorar Viendo la imagen Decían Ay aleluya O no se si decían Aleluya Pero hermano Cuando tu Estás en medio De tus problemas Y cuando tu Hermano Entiendes Esta realidad Tu dices Yo te adoro A ti Señor Porque se que Estás conmigo Y caminas Adorando Aquel Que te hizo La promesa Amén Esos son los De la fe Pero ahí está Lot hermano Ahora fíjate que Los de fe Tenemos que ser Muy cuidadosos Con la familia Acuérdate Que cuando vino El bautismo Del Espíritu Santo Hermano Hablo del capítulo Uno del libro De los hechos El Señor Les dijo No se vayan A ver O cuando estaba Hablando de la promesa Del bautismo Le dijo a los discípulos Quédense en Jerusalén Hasta que sean Llenos del Espíritu Santo Y entonces Me seréis testigos En Jerusalén Que es Jerusalén No Hablo de cuatro De cuatro lugares A donde tienes Que llevar el testimonio Jerusalén Tu propia familia Hermano Tenemos un compromiso Con la familia Tremendo Yo no estoy diciendo Que Abraham No le dio Un buen testimonio A Lot Al final hermano Cada quien decide Yo tengo familia Hermano La cual amo mucho Mis hermanos Uno de ellos Ha venido Un par de veces Aquí Y Dios Hace unas cosas Con ese hombre No se quien Hace poco Mencionaba A uno de mis hermanos Y tiene razón Pero mi hermano Es de los que Aleluya Gloria a Dios Y cualquier problema Hermano Invoca la sangre De Cristo En el nombre De Jesús Y todo Y usted dice Wow Este es un verdadero Creyente Pero no lo es No lo es Nomás cuando se trata De un billete O de algo Hermano Este va Y allá Está su corazón Donde está su tesoro Allá Que no me esté mirando En internet Porque se me va a arrancar Pero al final hermano Yo le he dado Un buen testimonio Le he dicho Mira hermano No se trata Nada más De que cuando Cuando Pues cuando las cosas O simplemente Por creer en Dios Y sentirnos bonito En alguna experiencia Él vino Hermano Él fue a un retiro A un encuentro No se Tuve una experiencia Con Dios bonita El Señor El Señor rompió cadenas Hermano Él dejó vicios Tremendos Pero Pero Él cree que Nada más es eso Verdad Un trato así Superficial Nosotros como Iglesia de Cristo No podemos caminar así Diga yo no camino así Diga yo camino por fe Yo no ando por vista Por eso Lot hermano Poco a poco Dice que fue caminando Hasta que puso sus tiendas Hasta Su Sodoma Ahora Cuáles son las luchas Que tuvo Abraham Para rescatar a los parientes Lea al ver Vamos ahora al capítulo 14 Hija Génesis 14 14 Vamos a ver Ahora perdónenme Antes de leer ahí Entonces dice ahí El libro de los hechos Capítulo 1 Usted después busca el verso Ve a Jerusalén Los tuyos Verdad Los tuyos De ahí Ve A Judea Tus Tus parientes Cercanos Ve a Samaria Tus amigos Y hasta lo último De la tierra Los que no te conocen Los que no te conocen Ese es el Ese es el Ese es el La comisión Y el compromiso A quien le vas a Testificar primero A los de tu casa Tu esposa Tus hijos Tus padres Los cercanos Y luego los tíos Los primos Hermano Y así Hasta que vayas Hasta que vayas A los que no te conocen Bueno dice el verso Verso capítulo 14 Verso 14 De Génesis Al oír a Abraham Que su pariente Había sido llevado cautivo Movilizó a sus hombres Adiestrados Nacidos en su casa 318 Y salió En su persecución Hasta Adán Fíjese hermano Que aquí esto es muy interesante Porque hubo una incursión Ahí de unos De unos malos Que vinieron Y se llevaron A su pariente Lot Y a toda su gente Hermano Pero Abraham No se quedó Con los brazos cruzados Abraham dijo Yo tengo que rescatar A mi familia Hermano Imagínese La clase de fe De un hombre Que no solamente Está esperando Que Dios le cumpla Sus promesas A él Pero que tiene Un corazón Para su familia Se acuerda De Moisés También Le dijo El Señor Mira voy a destruir Ese pueblo Y te voy a levantar Un pueblo mejor Que ellos Y le dijo Señor no Que van a decir Las demás naciones Que para eso Los sacaste De Egipto Señor Ten misericordia De ellos Intercedió Por ellos Yo La preocupación Entonces hermano Es que cuando Tú no vienes A la casa De Dios Cuando eres Hermano O nos vamos Convirtiendo En gente Inestable Hermano Eso es un indicador De que estás Descuidando La familia Te estás Preocupando Solo por ti Que comeré Que beberé Que vestiré Y como dicen Y como dicen Por ahí Un dicho ¿Verdad? ¿Cómo es ese De los dientes De los parientes? ¿Cómo? Primero mis dientes Y luego Los parientes Hermano Pero este Este hombre Abraham Fue a rescatar A Lot Fue a rescatar A su familia Porque Abraham Hermano Tenía Dios le había Dado a Abraham Promesas Le había dado Fe Lo había justificado Le había dado Comunión Se le apareció Hermano ¿Qué significa eso? Le dio guianza Él supo construir Un altar Supo invocar El nombre del Señor Le dio bendición Ahora hermano Se le Ahora cuando viene De la guerra Tiene una aparición Esto lo vimos El jueves Un poquitito Porque estábamos Hablando Del escudo De la fe Se recuerda Y que también Esto tiene que ver Como los 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 que Los que somos De fe O peleamos En Dios En fe De repente Aparecen Las cristofanías Como en ese Entonces ¿Quién fue el que Se le apareció A Abraham? Melquisedec Rey de Salem Si Que en aquel Entonces no había Sacerdocio Hermano Y este Rey de Salem Dice la Biblia No tenía Geneología No sabía Ni de donde salió Hermano Fue una cristofanía Y él supo Que era un enviado De Dios Hermano Y cuando viene De la De De vencer A los enemigos Y rescatar A sus parientes Da gloria A Dios Otra vez Y le da El diezmo De todo Hermano Mira Te voy a decir Algo Dios Es tan Tan bueno Decía Luis Ahorita Que se subía Aquí arriba Yo sé Que Dios Es bueno Yo sé Que Dios Me ha bendecido Que si ha sido Bueno Dios Con este hombre Hermano No lo está Llenando De hijos Lo ha bendecido Con una prole Tremenda Hermano Seis Siete Cuantos Tienes Hijo De los que nos De los que nos Has dicho Que tienes Va a salir Con una sorpresa Por ejemplo Por ahí Porque te va A arrancar Hermanos Dios Dios Bendice Pero a veces Mira hermano Le voy a decir Algo Durante el año Uno anda Hermano Todo apurado Verdad Ay Dios Mío La economía Apenas me alcanza Y que No puedo ni pagar Los tickets Y hasta Haces tratos Con Con la ciudad Decirle Bueno si te voy a pagar El ticket Pero te lo voy a pagar Hasta el otro año Cuando me vuelvan A llegar Los cinco En tax Y unos Hasta con orden De arresto Hermano Y ahora si que Capoteándosela No para que no Lo vayan a parar Pero cuando te Llega la bendición Hermano Cuando Dios Te provee Cuando dices Ahora tengo Hoy estoy Bendecido Me ha ido bien Que haces O que hacemos Bendecimos A Dios Hermano Damos gloria A Dios Hermano Al final Te voy a decir algo Cuando tú y yo Nos muramos Te vas a llevar Tu Archicuenta Supercuenta De banco Hermano Al cielo Mira el pastor Se murió Ayer Hermano Sábado Dice que estaba Ahorrando Hermano Para su iglesia Hermanito Yo creo que Va a tener que usar El dinero Para el sepelio Porque sale Re caro Ahora todo eso Pero no se lo pudo Llevar con él Va a quedar Quizás parte Para bendecir Para bendecir A la familia Alguien más Va a tener que Seguir la visión Que se yo Hermano Pero Abraham Cuando Esto es espiritual Peleó por su familia Peleó por su sobrino Él dijo Yo tengo que pelear Por los míos Y cuando venga La victoria Yo tengo que Seguir glorificando A Dios Me explico Hermano Mira A veces No venimos Ni a la oración Sabes que Los martes Oramos Digo Ministramos la palabra Y oramos Y los jueves También Pero muchos Hermanos Muchos Ni siquiera Porque Oye Pero es que Hay oración Vamos a orar Mira Tengo esta necesidad Y yo sé Que Dios Es bueno Pero luego Dios te responde Dios te bendice Dios te sana Dios te provee Empiezas a ver La mano de Dios Y le das a Dios A ver No me digan amén Nadie hermano Nadie Porque sé que Hay unos fieles En este lugar Pero cuantos De ustedes Que ya agarraron Sus incontacts Diezmaron ya De sus incontacts Y dijeron Señor Quiero bendecir La obra de Dios Quiero bendecirla Señor Esto es tuyo Padre Tú has sido bueno Conmigo Me has guardado Tengo un empleo Hermano No estoy diciendo Que te pongas A pensar Porque eso No te corresponde A ti A ver Se lo merecerá El pastor Que está haciendo El pastor Será digno De que yo le dé Mis millonadas A la iglesia Pensamientos Pues que el diablo Puede venir A poner así Estamos hablando De una fe Hermano Que no se debilita Estamos hablando De un pueblo Hermano Que tipo de Abraham Y que nosotros Somos descendientes De Abraham Por la fe Y que así Como Abraham Su fe Le fue contada Por justicia Ahora nosotros Nos es contada Por creer En aquel Que Dios Resucitó Entre los muertos Y que el Nos justificó Nos redimió Hermano De nuestros pecados Para hacernos Ahora linaje Parte de esa bendición Gente hermano Que sin haber hecho Nada O lo necesario Dios dice Los quiero bendecir Pero que todavía Nosotros Seguimos como poniendo Hermano Obstáculos Y perdóname Pero el tiempo Se va a acabar Ya sea que aparezca La muerte O que venga el Señor En su venida Hermano O que Dios Nos guarde El diablo Te meta Hermano Una zancadilla O un tropezadero Y alguien Vuelva a caer Hermano Y como el perro Dice la Biblia Se vuelva a su vómito Dios nos guarde De eso Dios nos guarde Que tengo que hacer Entonces pastor Fortalecerme en mi fe Revisar mi vida Y decir Señor Mira los tiempos Que estoy viviendo Mira Señor O estoy caminando Por fe O estoy caminando Por vista Me debo de preocupar Por las cosas materiales O me tengo que preocupar Por lo de tu reino Señor Se acabaron Los amenes Fíjate hermano Que Dios Le da una visión A Abraham Voy a cerrar Con esto Me faltan cinco minutitos Dice Génesis 15 1 Vamos así caminando Del 14 al 15 Después de estas cosas La palabra del Señor Vino a Abraham En visión Diga visión Diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo Para ti Y tu recompensa Será muy grande Abraham ya tenía Promesa Abraham ya había tenido Hermano Inclusive La cristofanía La aparición De aquel rey De Salem Melquisedec A quien él identifica Por la fe Dice esto es de Dios Yo lo bendigo No hermano No cuestionó Él solo supo ser responsable Mi familia está en peligro El diablo la quiere matar El diablo quiere engañar A mi familia Voy a orar Voy a interceder Por ellos Estás orando Por tus hermanos Estás orando Por tu padre Por tu madre Por tu familia Hermano Estamos Verdaderamente Estamos orando Por ellos O hermano Que no nos importa Que el diablo Se los lleve Las drogas Hermano Que se los lleve A la perversidad A la perversión Hermano Al engaño Que de repente Aparezcan En una religión Falsa Que lamentable Verdad que si hermano Que lamentable Que de repente Aparezca un familiar Tuyo Ahora diciéndote Que es hermano Que se tatuó El 666 Porque es de los Es de los Decreciendo en gracia O en desgracia Mejor dicho O que son testigos De Javier De Jehová Pues pero no son De Jehová No temas Le dijo Le dio palabras De ánimo Para Abraham Hermano Yo soy tu escudo Soy tu protector Dice el salmo 3.3 Mas tu señor Eres escudo En de alrededor Mío Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Muchas veces Hermano Con temores Ay Dios mío Pero es que está Pastor está bien Yo creo Todo lo que usted dice Pero tengo miedo Tengo miedo Decía el personaje Aquel verdad A que le tienes miedo Hermano A que le tienes miedo A la migra Quien le tiene miedo A la migra A que le tienes miedo Abraham se fortalecía Hermano Cuando estaba En situaciones adversas Se fortalecía Sabes O sea Te lo dije al principio Pero la mejor manera De fortalecerte En tu fe Es darle gloria A Dios Llegó el vil De la luz Ay Padre A ver pues Aleluya Gloria a Dios Señor Gracias Padre Porque llegó Mucho de luz Pero a veces Vemos el vil Hermano Verdad Del cable Mejor cortelo O el del celular Y empezamos Dale gloria A Dios Llegaron Los resultados Del médico Está confirmado Te quedan Tres meses De vida Aleluya Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Y de repente Señor Dice Uy Este se alegró Porque me Se va conmigo Tenle otros Veinte años De vida Me explico Hermano Tenemos un serio Problema Hermano Hoy en día En la iglesia Perdóneme Pero las cosas Que estamos Haciendo Y que no Las estamos Haciendo bien No Hermano No evidencian Ninguna otra Cosa Más que La falta De fe Un problema De fe Hermano Mira Déjame Déjame Terminar Con esto Salmo Salmo 5 12 Dice Porque tú Señor Bendices Al justo Como con un escudo Lo rodeas De tu favor Y el Salmo 7 10 Dice Mi escudo Está en Dios Que salva Los rectos De corazón Los músicos Véngase Hermano Salmo 18 2 El Señor Es mi roca Mi baluarte Y mi libertador Mi Dios Mi roca En quien me refugio Mi escudo Mi escudo Y el cuerno De mi salvación Mi altura Inexpugnable Y el 18 30 En cuanto a Dios Su camino es perfecto Acrisolada es la palabra Del Señor Escudo es A todos los que a Él Se acogen Tu recompensa Será muy grande Le dijo Abraham Las promesas De bendición Confirmada Para los herederos De la bendición Y le dijo Abraham Hermano Voy a terminar Estoy en el 15 Pero voy a leer Los versos 4 y 5 Pero es aquí Que la palabra El Señor Vino a Él Diciendo Tu heredero No será este Porque Él Ya tenía un hijo Con la sirvienta Agar Ismael Le dijo No Ese no será Tu heredero Esa no será Tu herencia A veces Nos conformamos Con cualquier cosa Y el Señor Él te dice Esa no es la bendición Que tengo para ti Perdóname Perdóname Luis Ayer me decía Un comentario Hermano Yo lo entiendo ¿Verdad? Yo lo entiendo Pero Él decía Pastor Pero mira Entreguemos esto Comencemos de nuevo No importa Pastor Si nos tenemos Que meter A un lugar Pequeñito Chiquito ¿Qué importa? Mira Al cabo somos Unos pobres venaditos Que habitan En la serranía Y ya le agregué Y eso no dijo Él Yo le dije No Ahí nos quedamos Ahí nos quedamos Si Dios nos entregó Esto Y si Dios nos va a bendecir Yo me voy a quedar Hasta que Nos echen para afuera Y si nos echan para afuera Yo entenderé Que Dios tiene algo Mejor para mí Pero no me voy a dar Por vencido Bendito sea el nombre De Jesús Esta no es tu descendiente Le dijo Y dice el verso 5 Lo llevó afuera Y le dijo Ahora mira al cielo Ponte sobre tus pies Hermano Mira al cielo Le dijo Cuenta las estrellas Y si te es posible Contarlas Le dijo Así será Tu descendencia Aunque también Le dijo Hermano Que contara La arena del mar Yo te voy a decir algo En este último tiempo Porque hace muchos años Dios le habló A Abraham De una descendencia Arriba en los cielos Y abajo en la tierra Pero Como estamos llegando Al fin de los tiempos Ciertamente Dios nos va a dar Una descendencia Aquí en la tierra Pero el tiempo Es corto Pero yo te digo algo Prefiero que miremos Al cielo Y miremos La descendencia Celeste Que Dios nos va a dar Prefiero que hoy en día Hermano Tu digas Señor Pronto Si muy pronto Te veremos Pronto Muy pronto Cumplirás tus promesas Señor Porque El que ha de venir Vendrá Y no tardará Como dice su palabra Hermano Y creo que El corazón De la iglesia En este tiempo En vez de estar Preocupados Hermano Y tristes Por los problemas De esta vida Debería de estar Nuestro corazón Ardiendo Diciendo Señor Ninguna De tus promesas Fallará Quiero levantar Tus Hermano Mira con tus ojos Abiertos No mires Ese techo Hermano No mires Esos palos Que están ahí Mira con los ojos De la fe Ten una visión De Dios